¡Hola! ¡Muy buenos días! ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¡Feliz martes! Aquí se presenta la bruja del 71. Ay, disculpen. Ahorita me voy a cambiar nada más que les quiero mostrar para que ustedes vean cómo está el aguacerazo. Está llueve, llueve toda la mañana. Ayer también llovió. Hoy también va a estar lloviendo. Que Wendy va a tener juego. Lo dudo mucho porque está lloviendo bien recio. Todo el rato ha estado así. Mañana no sé, pero de que se agarra lloviendo toda la semana llueve. Déjenme les muestro cómo está el agua. Ahorita les muestro atrás porque aquí no se aprecia mucho. Y por la parte de atrás sí se aprecia más. Airecito, con lluvia, nada frío. Está templadito, está muy bien el clima. Pero eso sí, la llovedera no para. Y ahorita me voy a cambiar nada más que les quería mostrar. Y saqué también a Ricky y a Chispita que quieren ir al baño. Pero pues con estas lluvias, ¿cómo? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser del baño tus niños? Y acá están pues que se quieren meter. Pues cómo van a ser del baño si está lluvia de lluvia. ¿Se fue a mojar el Ricky? Ay, a este niño se le va a dar un comino. Miren, por acá por atrás sí se aprecia más la lluvia. Según pues, pero en la cámara no se aprecia igual. Pero miren, aquí está la escurridera del agua. Miren el piso, cómo está ya de agua. Empantanado. Y por allá está un arroyito que ahorita más en el primer clip van a mirar cómo va el arroyito bien lleno de agua. Ahorita no voy para allá porque está bien rezo y se me moja la cámara y me mojo toda. Ahí vámonos para adentro porque esto está fatal, fatal, fatal. Y aquí tengo un cochinero en la cocina. Ya estoy con lo de las copas. Nada más que tengo que ir a comprar más. Por eso no les he compartido cómo las estoy haciendo. Porque voy a comprar más. Y ya cuando las compre les muestro cómo es este proceso. Pero ahí van ya las copas, la decoración y todo. Falta el moñito y lo que le va a faltar. Las que están boca abajo son las de los padrinos. Y la que está aquí es la de la quinceañera. Esta está más grande y más bonita. La de la quinceañera y la de los padrinos. Pues están más, poquito más pequeñas. Pero no es grande la diferencia. Ahí está. Pues sí, dejen que me vaya a dar una peinadita. Si no, los voy a huevonar y los voy a sacar de repente un susto. ¿Y para qué queremos? ¿Para qué queremos sacarle sustos? Así que déjenme abrirle nada más aquí poquito las persianas. Porque de por sí cuando llueve, está oscuro. Está todo nublado. Y ahora con las persianas cerradas, pues con más razón. Ay, disculpen. Pues esta desmañanada que yo me les empecé a grabar así greñuda. Pero pues así me levanto. No me levanto peinada. Ahora sí me levanto. Déjenme. Me cambio. El día de hoy quería ir a correr porque me encanta ir a correr. Me siento muy bien cuando corro, pero... No. No, pues cómo. Está llueve, llueve. Sí voy a hacer ejercicio, pero correr el día de hoy no. Pero voy a perder días de correr. A mí me gusta correr unos dos, tres días a la semana. Tengo poco tiempo haciendo eso. Ya más tarde les voy a compartir, que no tenga tiempo de sentarme un poquito, mis secretos. Qué es lo que yo hago. Yo sé que ahorita no estoy como antes. Estoy un poquito más llenita. Lo sé. Pero les quiero compartir cómo le hago para mantenerme. Cómo le echo, cómo hago para no subir más tallas. Cómo mantenerme ahí. Y no es nada secreto, pero hay algo que se puede hacer para mantenernos en la misma talla. Pero eso más al rato, porque ahorita voy a cambiarme y tengo que apresurarlo del almuerzo. Porque ya ven que mi esposo se va bien pronto. Y ya cuando menos pienso se me va la hora para hacerle lonche y la comida y todo eso. Así que más al rato los veo. Estoy viendo a ver si para poquito la lluvia, pero nada que ver. Bueno, los veo más al rato. Les voy a compartir qué voy a hacer el día de hoy de comer. Estoy aquí con la ayuda de mi tripié para poder estar aquí cocinando y platicando con ustedes para que sea más fácil. Y miren las dos cosas. Me miren a mí y miren acá lo que estoy haciendo. Por este lado ya tengo una... Estoy acordada porque siento que no me miro, pero sí. Sí me veo. Unas pechugas de pollo cocinando. Por aquí tengo una cazuela. Voy a hacer una sopa de arroz. A ver, adivinenle qué voy a hacer de comer el día de hoy. Ya ven que uno ya del diario, hay veces que no tiene ideas, no sabe ni qué cocinar. Y hay veces se nos va la mente y decimos, ahora qué, ahora qué hago, ahora qué hago. El día de hoy yo voy a cocinar un mole. Voy a preparar un mole, pero la ventaja es de que hace un tiempo yo hice mole y sobró mucho. Y lo que yo hice, lo congelé, lo tapé muy bien y lo congelé. Así que el día de ayer en la noche saqué el mole, ya está descongelado. Solamente voy a cocer la carne y voy a hacer sopa de arroz. No voy a hacer sopa de fideos, solamente sopa de arroz. ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita? Estoy adelantando la comida. Voy a hacer una taza y media de arroz. Más antes, anteriormente, cuando yo no era tan buena en la cocina, créanme que para hacer el arroz nunca lo medía. Y yo decía, ay, esa gente que mide el arroz, ¿para qué lo mide? No es donde medirla, mamá, salientarle el puño, háganle el arroz y ya. Pero créanme que desperdiciábamos mucho, porque se me hacía muy poquito y le inventaba más y más. Y bueno, háganme cuenta que yo creo que hacía lo de tres tazas de arroz, dos tazas y media. Siempre me sobraba muchísimo arroz, ya después no íbamos ni qué hacer con tanto arroz. Y ahora no, me he hecho como más práctica. Me gusta medirlo porque ya sé con cuánta cantidad nos alcanza y que no sobre demasiado y que no lo desperdiciemos. Casi siempre hago una taza y media y perfectamente nos alcanza. Y cuando de verdad el arroz no le gusta mucho, como que si hago arroz blanco y no se lo comen mucho, hago una taza. Y con eso nos alcanza bien. Hay que uno en la cocina adaptarse, agarrar unos tips para hacer mejor cada día. Que sí se puede. Si ustedes el día de hoy amanecieron desanimados y dicen, el día de hoy no quiero hacer nada, no tengo ganas, esto no tiene sentido, yo estoy cansada de esta vida. Nada, nada, nada. Nada para atrás, todo para adelante, para atrás ni para coger impulso. Échenle ganas. Si se sienten así, miren, si tienen clima bueno, salgan, se salgan a correr un ratito. Ya después verán con qué ánimos diferentes van a llegar. A veces es bueno despejar la mente. Porque la mente, cuando está uno encerrado en un solo lugar y no te mueves de ahí, créanme que es pura negatividad. Salgan, despejense. Si ustedes van al gimnasio, vayan un ratito al gimnasio, hagan un poco de ejercicio. En mi caso, yo nunca me paro en el gimnasio porque nunca he agarrado una embresía. No me paro en el gimnasio porque la verdad es que con niños no creen que no se puede. No se puede y yo aunque quisiera, no puedo porque tengo a mis criaturas y pues no voy a dejar aquí los niños y me voy a ir al gimnasio, todavía están chiquitos. No lo niego que de repente ya un día que estén más grandes y yo quiero, pues tal vez. Pero por lo pronto, todo lo hago aquí yo desde mi casa, el ejercicio. Si salgo a correr, sí salgo afuera un ratito, pero no creen que es tanto. Lo máximo que salgo a correr son 15 minutos. Ya en 15 minutos yo voy a correr mis milla, milla y media, dos kilómetros. Ya en esos 15 minutos yo voy a ir a la isla. Casi siempre procuro que los niños estén entretenidos. Bueno, Tommy ya no dice nada, pero qué decir yo a veces cuando me ve que me salgo, pero trato de acomodar los tiempos. Despequense la mente porque eso es importante. Cuando ustedes sientan que están muy estresados, salgan, despequense. No es bueno el encierro para nadie, para nadie. Y menos si se siente triste, menos si se siente depresivo, menos es bueno el encierro para nadie. Yo como tengo muchos pendientes que hacer, créanme que no tengo tiempo ni de pensar en estresarme. Y cuando he tenido el estrés encima, trato de hacer algo, moverme, estar activa, despejar la mente. Porque si ustedes no despegan su mente, van a andar así, el día a día. Mirando que todo es feo en la vida, mirando que todo es complicado, mirando que nada no funciona. Que todo es difícil y que esta vida yo no sé por qué a mí. Bueno, dejándonos de todo. Muy importante cuando se levantan, con el positivismo al cien. Motivados. Motivados, porque a veces amanecen un medio negativo. Échese un baño, métase, levántese de la cama, métase de la regadera, váyase a bañar. Tan solo con un baño que se dé, va a cambiar su pensamiento, van a ver. Pues yo ya estoy, este arroz ya se está dorando, ya está casi. Lo voy a retirar poquito porque todavía no muelo el jitomate, la cebolla. Voy a moler el jitomate y la cebolla a la licuadora. Miren, ya puse la licuadora de este lado. Tenía un pequeño espacio ahí y dije... La licuadora casi siempre se ocupa para licuar algo. Así que se me hizo más fácil, más práctico ponerla de este lado. Para no andar acarreando de allá para acá y de aquí para allá. Se me hizo más práctico ponerla de este lado aquí. Voy a poner poquita agua. Estos, cuando yo hago la sopa de arroz, no lo muelo con mucha agua. Muy poquita para que el arroz se quede más rojo. Pues el arroz ya está doradito. Le doy disculpen a esta criatura. Ya ven cómo son los niños. Anda, juegue, juegue, juegue. Él bien contento con su cortadora de pastos. Ya está, se lo voy a agregar. Voy a dejar que hierva esto un ratito. Así lo hago yo el arroz para que me quede rojito. Hierva ahí un ratito hasta que se consuma todo el jitomate. Ya después le agrego la agua que van a ser tres tazas. Porque hice una taza de arroz y medio. Y él lo doble de agua para que no salga perfecto. Sin al que le haga falta agua, él lo doble de agua. Le voy a agregar unos pedacitos de cebolla. Me gusta para que le dé esa bolsita. Y pues sí, si ustedes, alguno de ustedes dice, ay, a mí no se me da la cocina. Ah, créanme que yo, por más que le hago, no se me da, no me sale. Si ustedes tienen intención y quieren aprender, sí se aprende. Poco a poco sí se aprende. Cuando uno echa a perder cosas es cuando va aprendiendo. Yo cuando empecé a cocinar no sabía hacer muchas cosas. Eché a perder comidas. Pero aquí estoy. Gracias a que le he seguido intentando y terqueando. Soy bien terca lo que tengo yo. Que soy bien terca. Que si algo no me sale, estoy ahí. Dale, que dale hasta que me sale. Inténtenlo. Y si no de a tiro dicen, no me sale, por más que yo quiero, no me sale. Pasen por ahí a mi canal de cocina, Cocinando con Tina. Ahí yo les comparto recetas bien sencillitas. Casi todas las recetas que yo hago no me gusta poner tanto ingrediente. Porque no siempre uno encuentra todos los ingredientes. Depende en qué país vivan, donde estén. No siempre se encuentran todos los ingredientes. Así que casi siempre las recetas que les comparto son bien sencillitas. Sigan las recetas paso a paso. Y créanme que les van a quedar las comidas bien ricas. Van a sorprender a sus esposos. Si tiene su esposo, su novio, tiene visitas. Haga una de esas recetas y verá que se van a quedar sorprendidos. Y también si le gustan las recetas, pues comparte el canal para que otras personas también puedan preparar esas recetas. Y si es que quieren aprender comidas nuevas y son de otra parte, de otro lugar y les gustan esas recetas, pues recomienden el canal para que también preparen esas recetas. Y ya después me dejan saber si prepararon alguna receta. Me gusta cuando ustedes me dejan saber que preparan las recetas. Así que compartan, compartan, que las preparan, cómo les quedaron. Créanme que he tenido muy buenos comentarios, muy buenos comentarios de las personas que han preparado las recetas. Me han dejado saber que les han encantado a su familia, a los esposos, que les ha encantado. Así que anímense, anímense. No hay que rendirnos ante nada. Uno tiene la palabra. Más que uno. Nadie puede decir no sabes, no puedes. Nadie. Uno tiene la palabra y uno puede decir yo puedo, yo quiero y voy a aprender. Y sí se aprende. Pero lo más importante es tener la intención. Porque si uno no tiene la intención, por más no se va a aprender. Por más que lea no se va a aprender. Así que tiene que tener mucha, mucho positivismo y mucha intención de aprender. Pues esta sopita, ya le puse el agua. Ya se oscureció este negocio. Ya le puse el agua. Ahorita le voy a poner poquitita sal. Voy a esperar que hierva. La voy a tapar porque esto ya voy a dejar que se vaya cocinando. Y el pollito, pues aquí ya está hierve y hierve. Miren. Ya se le bajó el volumen, ya no está hirviendo igual. Ahorita le voy a retirar poquito de la espuma. Porque ya ven que cuando uno cocina cualquier carne, suelta esa espuma y hay que retirarse. Retirarle toda la espumita. Pero ya se le bajó la espuma porque ya dejó de hervir. Le bajé y dejó de hervir completamente. A este caldo, a este pollo que yo estoy cocinando, le puse, son puras pechugas. A mi esposo le gusta más la pechuga que cualquier otra carne. Ya me dijo que mejor cocine pechuga. Son pechugas de pollo. Le puse un pedazo de cebolla, pimienta gorda y le puse ajo. Un diente de ajo. Eso es lo que yo le pongo para cocinar este pollo. Y el caldito va a estar bueno para comerse. El caldito no lo desperdicien porque el caldo puede servir para una sopa. Puede servir para comérselo con una sopita de... Como ahorita con la sopa. Con un cilantro y cebolla y un chilito picado. No hombre, ese caldo de... Yo creo que eso es lo que yo voy a almorzar. Caldito de recién hecho. ¿Saben a qué me recuerda este caldito así sencillo como al caldo de México? Cuando mataban gallinas la gente. Las mamás que mataban gallinas y nos hacían este caldito. Bien sencillito, sin sopa, sin nada. Solamente el caldito, un pedacito pequeñito de carne, cilantro, cebolla y chile. Ay, no esos caldos tan ricos aquellos tiempos. Muy bonitos recuerdos. Eso me recuerda este caldito. Este caldo, como les digo, lo pueden hasta congelar. Si es que ya no lo van a utilizar. Y después si van a hacer una sopita de arroz de fideo. Pueden hacer el... Hacerla con el caldo para que les quede bien rica. Pueden hacerla con el caldo. O si quieren hacer una sopita de verduras. No hombre, pues este caldito. O a veces que uno cueste pollo o así para... Cocino uno pollo para platas y todo eso. Ese caldo no lo tienen. Aguárdenlo porque les puede servir para algo. Para cocinar algo. Vamos a dejar que se cocine esto ya más al ratito lo mío. Ir limpiando, recogiendo. Hoy también voy a hacer tortillas. También voy a hacer tortillas porque no tengo. Es lo que estoy mirando. Y con el mole no hay como las tortillitas recién hechas. Así que voy a hacer tortillas. Y voy a... A dar una limpiadita. Mientras. Así que más al ratito nos vemos. ¿Ok? ¿Ok? Ya terminé de hacer las tortillas. Miren, aquí está la última. Ahí está, miren, en el lapilito para hacer más buche. Y luego dicen. Ay, luego yo digo. Ay, pues estoy más embarnecida. ¿Cómo no? Si pura tortilla comemos. Es que si uno no come tortilla, no está a gusto. Nosotros así somos. Si no comemos tortilla, no estamos a gusto. Andamos como que en una hambresita de algo. De una tortillita. Déjenme envolverlas antes de que se me enfríen. Aquí estamos ya comiendo. Miren, aquí está el molecito. Ya mi esposo está a la carrera porque se le hace tarde. La comida. La comida sí le hice pronto, pero él se levantó tarde. Y aquí está mi caldito con cilantro, cebolla y chile verde, chicago y con limoncito. Esto es lo que yo voy a almorzar y al rato me como el mole. Con un cafecito y con las tortillitas recién hechacitas que no pueden faltar. Ahora sí se le echó suave, sin hacer tortillas, don José. Bien suave. Así está más bueno. Come, papá. Provechito. Me sorprendiste, ¿eh? Mira, molecito y tortilla, pues qué bien. Vamos a comer. Provechito. Vamos a comer. ¿Qué? Vente, papá. He's going to get your temperature real quick. Hey, ah. ¡Gracias! ¡Gracias! You can't raise your elbow up here. Estoy estresado porque él lloraba mucho con eso. No pasa nada, mira. Repres. Dale. There you go. He got you almost there. ¿Sí te hizo bien? ¡Ay, papa! ¿Eres un doctor, papa? 109, over 63. Ok. ¡Es pesca! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Es pesca! Dile a Melanie que no pasa nada. Melanie está asustada, hijo. Va a llorar. Es como que está bien asustada a ver si te controla. Dile a Melanie que no llore, hijo. Dile que no llore. Dile. Greñudo, ya te falta un corte. No te hace caso. No te hace caso, pues. Pero ahorita sí te dijo, no pasa nada. Y estabas de llorón ahí en el pediatra, hijo. ¿Eh? Ya venimos otra vez al doctor porque Melanie su pie no está bien. Y le dije, ahora sí no vamos a esperar que hay que... A ver si está bien o no. Es mejor que te lo chequen y ya diga. Que te le curen si hace falta. No. ¿Qué papá? Dice que ya vivimos, ya vive aquí. Sí. No. No, ahorita se... No, ahorita se... Ay, la flor, es un virus nada más. Estrela. No. No, no, no. Un virus. Ahorita tenemos que... Pero también aquí puedo venir. Como una mica. Ahorita tenemos que tener agua al mar. También yo ando así. Ya llegamos a la casa, como lo había pensado Melanie tiene una infección En su pie Como no fue cocida y todo eso Es de repente Probable que se le haga una infección Si se estuvo curando y todo Pero se le hizo infección Pero ya le pusieron una inyección Para la infección, para que sea más rápido Y le dieron medicamento Para que se le cure la infección y le sane el pie Lo bueno que si fuimos de volada Le dije ahora si ya no nos vamos a esperar Pasé también a la tienda Walmart Porque créanme que traemos virus O yo no sé Me compré estas Vitaminas C porque nos estamos Enfermando todos Tony empezó También compré estas y estas para venir Estas son muy buenas cuando uno trae Como un tipo virus o así Ahí miren, dice para todo lo que es bueno Y son muy buenas, me gustan estas Porque siempre nos curan La vitamina C Y esta es para la Estoy tomando para el cabello Piel y uñas también Ya se me terminaron Y pues ahorita apenas voy a A comer Voy a calentar mis tortillitas Y voy a comer apenas Que llegamos Porque no Me fui a correr y no alcancé a comer Y ahorita apenas voy a comer Mi molecito Bien rico, bien sabroso Ahí está Pues sí Dejen darme prisa Porque ya tengo Muchísima hambre Muchísima hambre Calentar mis tortillitas Y acá me tienen tirado el gotecito Este fue nomás tenía una ya Nomás trae una Una vitamina Pues como lo prometido es deuda Ahí les van a ir los secretitos Que les había prometido Cómo mantener mi talla Cómo no aumentar mucho de peso Cómo me he mantenido todos estos años No estoy en un peso que digamos Uy Súper Peso Súper Sana Súper delgada No, 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 no Tengo mis cinco hijos Pero eso no quiere decir Que yo vaya a estar también Este Mi figura El doble o triple De como cuando yo estaba soltera Tampoco no nos vamos a poder mantener Como cuando estábamos solteras Nada que ver Déjenme acomodo aquí en mi camita Para estar más a gusto Platicando Y este Bueno, yo les voy a dar mis tips Porque secretos no hay Siempre me hacen esta pregunta Y por esa razón Les voy a responder Para las personas que siempre Siempre me preguntan Que les dé mis tips Mis recomendaciones Mis secretos Cómo le hago Para mantenerme Como les digo Nadie es perfecto No estoy perfecta Yo sé que ahorita Estoy un poquito Más llena Que antes Cuando empecé a hacer los videos Estaba más delgada Ahorita estoy más llenita Pero en eso estoy Y esa es la razón Por la que les voy a compartir esto Yo no tengo secretos Tips sí Pero secretos no Yo siempre Me mantengo En mi talla Cómo le hago Cómo me doy cuenta Que ya necesito Bajarle un poquito Necesito hacer algo Yo no les voy a decir Que soy la persona Que se ejercita siempre Toda la vida Porque no No lo hago No les voy a decir Que siempre estoy haciendo ejercicio Constantemente No Soy de las personas Que yo me meto al ejercicio Cuando miro Que ya de verdad Que mi ropa No me está quedando Miro mis blusas Miro mis pantalones Y no soy de las personas Que cuando pasa eso Cuando sucede eso Me voy a la tienda Y me compro más ropa No Cuando yo me doy cuenta Que mi ropa Ya no me está quedando O que me queda Bastante apretada De la cintura Es cuando pongo manos A la obra Y es cuando me detengo Pensar Y digo ¿Qué está pasando? Estoy comiendo de más Estoy comiendo mucha grasa Estoy comiendo mucha tortilla Que eso no lo puedo evitar Porque eso es Como nuestra cultura Comer tortilla Si no comemos tortilla No estamos a gusto Siempre andamos Con esa ansiedad Con esa ansiedad De comer tortilla Cuando yo miro eso Que mi ropa La estoy dejando Que no me está quedando Que me aprieta demasiado Es cuando pongo Un hasta aquí Y digo Bájale Y me pongo activa No siempre Hago ejercicio Como les he mencionado Pero Cuando yo noto eso Como ahorita Si me pongo A hacer ejercicio Me pongo A correr Me pongo A hacer ejercicios Para la parte Del cuerpo Que quiera bajar Grasas Eso es lo que yo hago No es un secreto Pero si son tips Cuando tu mires Que tu ropa Mi amor Me viene para acá Por el silencio Pero Que vencito No lo sabe Que es silencio Esos son los tips Que yo les doy Si tu miras Que tu pantaloña No te queda Tu falda Te está apretando Tienes que hacer algo Eso es lo que yo hago Ya cuando miro Que sucede eso Me pongo activa Y va a decir ¿Por qué no siempre Está activa? Porque no siempre Se puede No siempre Tenemos las ganas No les voy a decir Que soy la más ejercitada Porque También le pienso Y le pienso Y cuando ya dejo De hacerlo un día Dos días Ya valió Ya lo dejé Y tenemos que tener Fuerza de voluntad Eso es número uno Mucha fuerza de voluntad Porque hacer ejercicio No es fácil Salir a correr No es fácil Porque los primeros días Sientes que te ahogas Sientes que no puedes Sientes que te vas a sacar Tirada a media calle Es difícil Comenzar Porque uno nunca hace Y de repente haces Y después no haces Y de repente haces Comenzar desde cero Es muy difícil Pero Yo trato de estar así Hace un tiempo Me puse a hacer ejercicio Por esa razón De que sentía Que yo ya estaba Un poquito arriba De mi peso Y pues La ropa No me deja de quedar Me aprieta más Y ahorita Eso es lo que estoy haciendo Estoy haciendo ejercicio Estoy corriendo Como les dije Corro dos Tres veces a la semana Hago ejercicio Dos veces por semana Y aparte Corro Corro Y hago ejercicio Quiere decir Que casi cuatro días A la semana Estoy activa Y me sirve mucho Mucho Porque Salir a correr Te despejas Como que andas Más positivo Andas más activo No tienes Tanta pereza Tanta flojera Así que Esos son mis tips Mis recomendaciones También tiene que ver Mucho la alimentación Yo anteriormente Estaba tomando Mucho refresco Mucha Coca Spray Y de cualquier Bebida Que tenga Azúcares Cafeína Y todo eso Estaba tomando Muchísimo Bueno Era una cosa Descontrolada Y ahorita No tomo nada De refrescos Solamente agua Es lo que estoy tomando Ahorita ya tengo Yo creo que Que será No mucho Un mes Un mes y medio Que estoy tomando Por agua Ya Los refrescos Adiós También tiene que eliminar Uno mucho Los panes Y tú eres de las personas Que te encanta el pan Te encantan las sabritas Las galletas Y todo eso Para afuera también Yo casi no soy muy De que apetitosa Que me gusten las galletas Las sabritas Casi no Ni los cereales Tampoco Nada más mi comidita Lo que es normal Y ya Pero si no les voy a decir Que en esta casa Cocinamos sanísimo Porque no Cocinamos sanísimo Tenemos mucho La costumbre de cocinar Muchísimo Con aceite Y ese es el número uno Que uno debe de evitar Y también Otra cosa Que les quería decir No sé si ustedes Lo han notado Pero cuando uno está Más joven Como que tu metabolismo Está más rápido 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 Como que todo lo que te comas Nada se te queda Todo se sale Y cuando uno ya va entrando En edad Como que siento Que el metabolismo Ya no está igual de rápido Y más fácil Subes de peso Eso es lo que estoy sintiendo En mí No sé ustedes Déjenme saber Qué opinan Si a ustedes les ha sucedido Porque yo anteriormente Hace unos añitos No hace mucho Comía de todo Y créanme que Me estaba en mi peso Siempre De ahí no subía Y ahorita Como lo mismo Toda la vida Conmigo igual Y ahorita Así se nota Empiezo a subir A subir A subir A subir Y no bajo Tan fácilmente Pero yo sé Que estando activa Rapidísimo Bajo Es cuestión De estar activa Ser consistente Que estar continuamente Haciendo mi ejercicio No parar Y cada semana Cada semana Porque si dejas un día Ya lo dejaste Te aflojeras Y ya no lo hiciste Así que les deseo Mucha suerte Si ustedes van a emprender Algún ejercicio Algún Un reto Algún propósito Que ustedes quieren lograr Háganlo Anímense No les voy a decir Que es fácil Porque Es bien difícil Cuando uno está ahí Ejercitándose Que estás haciendo Los ejercicios Cuesta mucho Pero Es muy bueno Por nuestra salud Y para estar activos Es buenísimo Así que pues Espero mis tips O mis recomendaciones Les sirvan Les ayuden Porque Siempre me hacía La pregunta Pero nunca me había sentado Como a platicar Con ustedes Aquí sobre el tema Y pues yo les comparto Qué es lo que hago Cómo le hago Y ahorita En eso es en lo que estoy Si ustedes veían Más cachetoncitas Si estoy más cachetoncita Si estoy más rellena Ahorita No nomás es lo de la cirugía Claro que sí cambia Tu cuerpo Porque pues No tener nada Tener Pues sí Sí Se ve la diferencia Pero Aparte de eso Sí estoy un poquito Más llena Pero pues sí Hay que Estar al pendiente De eso Porque no es saludable Tampoco Comer uno de todo Lo que le dé la gana Porque ya después Las enfermedades Conforme uno va Avanzando su edad Más enfermedades Le pueden venir Si uno no cuida Su alimentación No cuidas tu cuerpo Tu cuerpo Es como un templo Que lo debes de cuidar Lo más que puedas De alimentación De ejercicio Y de todo Así que cuiden mucho Su cuerpo Aliméntense bien De vez en cuando Si no pueden hacer ejercicio Salgan a caminar Si se puede Si no está muy frío Y estén activos Eso es la recomendación Número uno Porque estar activos Siempre van a estar Sanos Mentalmente Físicamente Y pues sí Ahí les dejo Mis tips Recomendaciones Voy a agarrar el celular Porque tengo un saludito Por ahí Creo es un saludo Que me dejaron saber Que quieren saluditos Así que Esperenme un poquito Ahorita vengo Pues por aquí va El primer saludo Que ya cuando se sube El video Ya va a ser muy tarde Pero el día de hoy Es el cumpleaños Así que saluditos Para El esposo De Erandilepe Se llama Misael Que el 3 de marzo Es su cumpleaños Que es el día de hoy Muchísimas felicidades Le deseo que se la haya pasado De lo mejor Y ahí está su saludito Vamos a ver Si tengo por aquí otro Y me ando enfermando también Y Me da terror Por enfermarme Porque No me curo Saluditos a Lupita Ari Dando vacía Hijo Saluditos hermosa Por ahí está tu saludito Y pues Espero no los haya aburrido Con esta plática O estos tips Porque si me Extendí en el tema Pero si cualquier duda O pregunta Que tengan Sobre lo que les compartí Déjenme saber por favor Y pues yo les comparto Ya saben Todo lo que yo sepa O lo que yo hago Recomendaciones Y ustedes también Si saben de algo Pues también Es bienvenido Cualquier recomendación Y pues aquí Me voy a despedir De ustedes Le quiero agradecer A todas las personitas Que se están suscribiendo Muchísimas gracias Por suscribirse Gracias por sus lindos comentarios Que me dejan Que les gustan los videos Que les motivan los videos Muchísimas gracias Gracias a las personas Que ya tienen buen tiempo Con nosotros Aquí apoyándonos En el canal Muchísimas gracias Así que no olviden Suscribirse Si no están suscritos Regalarnos un like Compartir el video Compartan el canal Con su familia Para que podamos Ser más personas Y si se suscriben No olviden Darle click A la campanita Activando las notificaciones Para que les lleguen Los videos Porque hay veces Me dicen No me llegan Las notificaciones De los videos De los en vivos Tal vez es porque No está suscrito O tal vez También las notificaciones No las tiene activadas Dele click a la campanita Así que ahora sí Me despido de ustedes Muchísimas gracias Por acompañarnos En este video Esperemos les guste Se da a su agrado Así que me despido Nos vemos Hasta la próxima Si Dios quiere Bye Chau 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 Chau